Soy un borracho feliz Soy un borracho feliz Soy un borracho feliz Soy un borracho feliz Quiero reírme de la gente Pero no puedo porque soy diferente Me saca un mago y me mira el mal Y siempre está brutal Cuando yo salgo nadie entiende Y me critica porque soy diferente Soy un borracho de nacimiento Esto es verdad Yo me arrepiento Soy un borracho feliz 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 Adiós, soy de mal carácter No me vaciles que yo puedo matarte Me gusta el rata bien en seco Yo bebo un jugo guaro y nunca yo me muero Yo quiero estar en mi casa Pues los regaños a mi me arrebatan Ya yo no se que es lo que quiero Quizás vivir Yo no se que es lo que quiero Soy un borracho feliz 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 ¡Soyable at your belly!